buen día queridos amigos de este canal de youtube la fuente espiritual en esta navidad les voy a compartir una compilación de historias una edición que hice hace dos años de un libro titulado historias de navidad jamás contadas hoy es el vídeo de introducción es el número 0 y luego pues será vendrán las siguientes nueve historias de navidad en el libro pues está en la carátula tanto amo dios al mundo que dio a su hijo único para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna que es uno de los pasajes de la biblia más conocidos en el mundo san juan 316 el contenido de estos vídeos pues hoy vamos a ver el prólogo el vídeo número 1 introductorio este que estamos haciendo la trinidad concierta la encarnación en maría el día 1 que sería el vídeo número 1 ya propiamente una historia titulada en el principio día 2 la niña maría día 3 el joven josé día 4 el camino que lleva a belén día 5 presentación en el templo día 6 huirá y regreso de egipto día 7 vida en nazaret día 8 que vamos a escuchar la narración de la muerte de san jose precisamente y el día 9 el primer milagro de jesús ahí en las bodas de cana cuando multiplica el agua en vino narrado por la virgen maría entonces empezamos con este vídeo del prólogo esta historia tiene esta lectura de la trinidad concierta la encarnación en maría tiene una historia personal mía cuando yo vivía en bogotá por allá en el año como cree 2002 2003 iba a una comunidad de oración a la parroquia santa gema galgani y en esa comunidad oración algún día una de las personas que la dirigía que se llamaba jairo no lo he vuelto a ver hace mucho tiempo leyó esta historia tomada lo vine a saber pues más de 15 años después casi 20 años después de un libro de la beata mexicana concepción cabrera de armida que recomiendo leer esto está tomado de la cuenta de conciencia y de toda la obra que ella hizo sobre el espíritu santo abundantísima por cierto que la recomiendo entonces esto está narrado hay un solo vídeo de youtube estoy buscando un solo vídeo de youtube narra está este mismo texto pero pues aquí como hace parte de esta serie se los voy a narrar yo ya habíamos leído el texto esta imagen que está ahí por cierto pues es la trinidad famosa trinidad de el pintor rublet ruso tiene toda una historia que también la pueden buscar en internet y mirar ese icono nos dice entonces la beata conchita de armida la palabra dios significa entre otras cosas que se da es decir que se comunica en el seno de la trinidad eternamente y lo mismo antes de los siglos que en el tiempo porque es el principio fecundo de toda comunicación íntima y de toda creación y dios se da ciertamente porque su ser esencia es caridad amor que se comunica pues bien figurémonos una mirada de afecto de infinita complacencia rebosante de inefable ternura entre las divinas personas padre hijo y espíritu santo en que se comunican mutuamente la vida y el amor contemplemos contristada en cierto modo a la trinidad al mirar el pecado del hombre y cómo planea la redención obra del infinito amor donde el amor divino que hizo que todo un dios se diese al hombre y tuviera en él sus delicias en la encarnación del verbo porque dios es amor y amor que se da escuchemos el siguiente diálogo entre el padre y su divino hijo padre mío en que puedo complacerte puesto que soy el hijo más amable cariñoso y tierno te amo con un amor infinito como sabes porque en el principio ya era contigo y el espíritu santo yo vivo de tu vida y darte gloria es mi única delicia que te contrista la humanidad hijo mío pues en esas almas está la imagen de la trinidad porque yo al crear las puse en ellas mi sello inmortal una comunicación de mi mismo ser y las amo como cosa mía se necesita redimirlas el cielo se cerró por el pecado lo comprendo todo padre porque yo amo con tu mismo amor con tu infinita caridad bajaré a la tierra descenderé y me anonadaré en el seno de una virgen inmaculada tomaré carne purísima y así cumpliré la promesa que hiciste en el paraíso tu justicia quedará satisfecha y la humanidad salvada hijo mío la soberbia inunda la tierra me humillaré sin medida ni límites la sensualidad y la ambición de riquezas inunda el mundo naceré en un pesebre de bestias y no tendré donde reclinar mi cabeza la impureza comodidades y regalos ahogan al mundo seré la pureza por esencia padre no rehusaré ningún sacrificio la ofensa hecha a mí es inmensa la borraré con mi obediencia a tu voluntad así quedarás satisfecho padre mío y entonces el padre envolvería a su hijo con una mirada de infinita gratitud que abismos de caridad meditemos y agradezcamos el espíritu santo que escucharía este diálogo sublime entre el padre y el hijo a su vez diría yo realizaré esa obra porque es obra de amor la encarnación en maría en esa criatura perfectísima concebida sin pecado y que en la mente divina existe desde toda la eternidad yo uniré un alma preciosísima al cuerpo sagrado que formaré de la sangre de una virgen y nacerá de ella por el mayor de los portentos quedará la virgen siempre pura y verdadera madre de dios ha llegado el feliz instante yo perfeccionaré esa criatura como un pintor enamorado de su obra predilecta será concebida sin la mancha original en su alma purísima y en su cuerpo mi templo vivo infundiré mis dones y carismas y será el trono de la sabiduría y esa virgen concebirá y dará a luz un hijo y se le pondrá por nombre jesús es decir salvador ya mi gozo es indecible consagraré ese tabernáculo ella será la rosa mística la flor de los campos de la iglesia cuanto amaba a maría desde entonces el espíritu santo oración trinidad santísima te contemplo y te amo en la eternidad de tu ser en mi humilde pequeñez te alabo padre porque nos has dado a tu propio hijo al verbo que bajó al mundo y se ofreció por nosotros al espíritu santo que realizó la encarnación espíritu amadísimo dame un corazón muy grande que sepa sentir y agradecer la misericordiosa bondad de la santísima trinidad y que no con palabras sino con hechos le pruebe mi fidelidad amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén los esperamos en el próximo programa titulado en el principio 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 titulado en el principio